¿Alcohol sigues tomando? Sí. Oye, ¿tuviste recientemente en Arena un lugar en Nesa? ¿Estoy en lo correcto? En Nesa, sí. ¿Qué pasó, Jota? Me ganó el alcohol. Pedí mucha disculpa ya a la gente de Nesa, que muy buena onda, llenó la plaza, fíjate. Empecé a tomar coñac y bueno, es lo mismo que cuando has visto un burro pelón, así yo tomando, lo mío es la caguama. Empecé a tomar coñac y no me dio, no me dio. Entonces me voló y fue desastroso. ¿Y no acabas el show? No, ni lo empecé. O sea, ¿no pudiste? No, no pude. Llegué y empecé a hacer grosero con la gente y me bajé los pantalones y les enseñé las pompas. ¿Al público? Al público. Sí, muy grosero, no era yo. ¿Por qué, Jota? No, no era yo. Pues yo creo que quería hombre. Algo andaba yo buscando. No, 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 muy malo, muy malo. Una experiencia muy fea de la cual me arrepiento mucho. De ahí juré no volverme a subir tomado a un escenario. Y tomar arriba del escenario. Eso sí es diferente. Sí, pero lo voy a explicar por qué. Porque vas tomando, vas con la gente. Vaya, vas haciendo tu show, dices salud, estás con la gente. No estás deteriorado. Y llegar ya alcoholizado, amigo, no me dio, no me dio. Esto no se va a repetir, ¿verdad, Jota? No, 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 de ninguna manera, amigo. Porque me ha costado mucho trabajo estar en el pedacito que estoy ocupando ahorita. Y respeto mucho a mi público, mucho, mucho. Les agradezco el apoyo incondicional que me dan. Gracias.